Y yo volvía de la mano de mi hija, felices, con todo un futuro por delante. Pero bueno, salió todo al revés. Y aunque de la boca para afuera yo me hacía la superada, en la cabeza yo me había armado la historia con un final feliz. Y no cabía la posibilidad de que estuviésemos equivocados, ¿entendés? Yo también me ilusioné mucho con la posibilidad de que vos seas la madre de mi hija. Y fue tan mágico todo. No sé, como si fuese algo de... del destino, de la casualidad. No sé cómo llegué a ustedes, la buena onda que pegamos enseguida. Vos buscabas la verdad, yo también. La conexión profunda que tuve con Emma. Y por primera vez en mi vida yo sentí que tenía la suerte de estar en el lugar justo en el momento indicado. Pero ahora siento que no me quedó nada de todo eso. Lo sé yo, pero no me quedó. Lo sé yo, pero yoé, no me quedé. Lo sé yo, pero yo no déj compliance. To be loved Love is touch Touch is love Love is needing To be loved Perdóname, perdóname No, no Perdóname No, está bien, no te preocupes ya No, ya está, ya está todo bien Se ve que estamos pasando tanto tiempo juntos que me confundí, no sé Sí, es lógico, está bien, está bien, pero no te preocupes ya, se pasó Pobre, pero bueno, sos una linda mujer, sos inteligente, sos interesante Tal vez en otro momento de mi vida Pero ahora... Porque me vaya, igual ¿Y Emita? ¿Cómo te vas a despedir de... Sí, sí, me... Pero, ¿Emma está? Emma está ¿Qué tal? Hola, mi amor. ¿Estás mejor o estás simulando conmigo? No, estoy mejor. Vos ya me conocés, sabés que no sé mentir, ¿no? Eso se aprende. Te puedo enseñar. Vos ya me enseñaste muchas cosas a mí. Me enseñaste a quererte mucho. Me enseñaste a reírme. Pero sobre todo me hiciste ver que lo que pasó hoy no va a modificar en nada la relación que tenemos entre nosotras. Bien, pa. Parece que te escucho como psicólogo. No, no, no. No fui yo. Fuiste vos en mitad. No fueron los dos. ¿Está mal que otra persona escriba en tu diario? No. No, no me parece mal. Si vos tenés ganas de que sea así. Quiero que vos escribas conmigo esto. ¿Querés? Querido diario, hoy fue un día muy feo. De esos días que dan ganas de llorar y meterse en la cama. No, no. Hola. Hola. Sí, ya va. Ya va. Gracias. Llegó el taxi. Te está esperando. Bueno, gracias. Si querés te podés quedar acá. Pasar la noche con nosotros. No, gracias. Prefirí irme a mi casa. Mirá que no te lo dije... Digo... No tiene ninguna otra connotación. Conotación que te... Eso. No, estoy bien. La cama es grande. Vos podés dormir con Emma y yo me voy a... Está bien, está bien. No hace falta la aclaración. Ya entendí. Ahora tendría algo de malo si me invitarás a dormir con alguna otra connotación. No, creo que no. Ahora que te acompaño. Es como un círculo que vuelve a comenzar con un destino trágico del que no nos podemos escapar. Es así. A ver, que pasaron momentos difíciles y duros, no hay dudas de eso. Pero que la vida de ustedes está determinada por la tragedia, no me parece. Si fuera así, no habría nada más que hacer. Justamente vos, tu hermano, toda tu familia le cambiaron el destino a un montón de chicas. ¿No cuenta eso? Sí, sí que cuenta. Pero no puedo dejar de ser egoísta y preguntarme para qué carajo nos metimos en todo esto. ¿Para qué? ¿Qué ganamos? Lo único que hay alrededor nuestro es su muerte, muerte, muerte. No, y vidas, y vidas. Hay muchas vidas también. Y la dignidad de haber luchado por algo que vos creías. Y por tratar de darle a tu hija un mundo un poquito mejor. Sí, bueno, trabajando en el hospital también luchaba por lo que creía. Mira, vos sos libre de tomar la decisión que te parezca y obviamente yo te voy a acompañar en lo que vos decidas. Pero a mí me parece que tu hermano te necesita ahora más que nunca. Que estés con él, que estés fuerte, que lo acompañes. ¿Y si lo de Ana es solo el principio de todo esto? Voy a lo de la tía, a buscar los marcadores. Bueno. Esto no se termina de la noche a la mañana. Es un negocio, como todo negocio, mientras haya oferta y demanda y falta de control del Estado va a seguir estando. Va a seguir pasando lo mismo. Pero yo creo que hay que pensar en positivo, que las cosas van a mejorar, que tu hermano la va a encontrar a Ana. Y si le llega a pasar algo a Ana, mi hermano se cae y se va a toda la mierda. Es todo negro hoy, ¿eh? Yo no creo que sea así. Y pase lo que pase, siempre hay vuelta atrás. Te lo digo yo, algo de experiencia tengo en eso, ¿no? ¿Qué estás haciendo?